Meli, Chávez, Nereo, lo nombraste recién, son el espejo o son, digamos, el lugar a donde quiere llegar todo futbolista cuando empieza a pegarle una patada a una pelota. Hoy ellos están ayudando de alguna manera al Club Sport desde el lugar que pueden, mencionándolo al menos, recomendando, haciendo que vengan a ver o generando contactos. Desde aquí, ¿cómo se recepciona todo esto? Sí, ellos siempre están presentes, siempre que nosotros necesitamos, no necesitamos llamar a nadie. Ellos solo llaman y están al lado nuestro para lo que necesitemos. Y después, bueno, tenemos la suerte de que estén esos chicos, entonces chicos que tienen muchas condiciones, medio que han ido copiando, digamos, la receta. Y hoy tenemos tres, cuatro chicos que tienen que ir ahora el 19 de octubre nuevamente a Banfield, que fuimos la semana pasada con la quinta división. Y bueno, fuimos por una cuestión de contactos de gente allegada a Banfield, que nos llamó, que quería venir, justo fue el momento que nos inundamos, y no pudimos recepcionar ellos. Y bueno, tiene un costo todo, pero bueno, tratando siempre de afrontarlo de la manera que podamos, los mandamos, fueron con la comida, con todo pago los chicos, y bueno, hay tres chicos que tienen que volver el 19 de octubre a hacer tres, cuatro días de entrenamiento para, el primer paso ya lo dieron, ahora falta, quedan ellos. Muy bien. Nosotros te agradecemos estas palabras, seguramente muchos de los chicos que están escuchando las tomarán y seguirán el ejemplo. Quizás algunos jueguen en el Sport, quizás otros no lo estén haciendo, pero todo suma a la hora de decir, bueno, tengo estas expectativas y sé que es por este camino. Sí, yo creo que el chico que le gusta el fútbol, el Sport tiene las puertas abiertas, en el Sport como en todos los clubes de salto. Y yo creo que todos tendríamos que trabajar más o menos igual, ya que hay tanta porquería, digamos, en la calle, tanta mala vida, digamos, el fútbol, el club es una contención social para los chicos, y hay gente, a lo mejor que no es profesora de gimnasia, pero que hace años que trabajó en el fútbol y que entiende y sabe cómo tratar a los chicos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, y estaremos dando vuelta a ver cómo le va a estos tres chicos que viajan a Banco. Dale, estamos nosotros siempre dispuestos para como ustedes quieren, y ojalá, ojalá que uno por lo menos, que es la joyita que venimos mimando ya hace un par de años, por lo menos yo creo que tengo mucha esperanza que va a llegar.